Top 5 mejores buques militares de Colombia Hola que tal, como están mis estimados suscriptores y siguiendo con la serie mejores buques de guerra en este nuevo video conoceremos a los mejores buques de combate con los que cuenta la armada de Colombia y como buques no solo me refiero a los buques de superficie sino también a los submarinos y bueno sin más empezamos con el top, a ver que opinan 5 Patrullero de zona económica exclusiva Fasner OPV80 Las patrulleras Fasner OPV80 son diseños originales de la empresa alemana Fasner GmbH los cuales son fabricados con transferencia tecnológica por el astillero colombiano Cotecmar Estas patrulleras tienen 80,6 metros de eslora, 13 metros de manga, 4,5 metros de calado y desplazan a plena carga 2.100 toneladas alcanzan una velocidad máxima de 22 nudos y poseen una autonomía de navegación de 30 días siendo su rango de acción de 80 millas náuticas a 12 nudos tienen una dotación de 32 tripulantes y capacidad para transportar a 30 pasajeros para operaciones aéreas disponen de cubierta de vuelo y un hangar para un helicóptero están armados con cañones o tomelara de 76 milímetros además de un cañón automático M242 ATK Bushmaster de 25 milímetros un lanzagranadas automático de 40 milímetros y dos ametralladoras del calibre .50 4. Corbeta Clase Dongai La Clase Dongai es una serie de cuatro corbetas fabricadas en la República de Corea de estas una fue donada a la Armada Colombiana la corbeta recibida por Colombia fue sometida a un completo y extenso mantenimiento en su sistema de propulsión, generación, eléctricos y armamento acompañamiento permanente de oficiales y suboficiales de la Armada de Colombia estos trabajos tuvieron un valor superior a los 2,5 millones de dólares con el fin de dejarlas en óptimas condiciones operacionales luego de los trabajos de mantenimiento y realizando algunas modificaciones la corbeta que desplaza 1.200 toneladas quedó equipada con dos montajes Emmerlec de 30 milímetros dos lanzatorpedos, dos montajes semiautomáticos dobles Bofors 40 L 56 milímetros y el emplazamiento para instalar misiles antiétricos de corto alcance tipo Mistral 3. Submarinos tipo U-206 Alfa En agosto del 2012 el Ministerio de Defensa de Colombia y el Ministerio Federal de Defensa de Alemania firmaron un acuerdo de compra de dos submarinos ligeros tipo U-206A por un monto de 110 millones de euros el acuerdo incluía equipos, armamento y la repotenciación de los sistemas los submarinos U-206A se caracterizan por su tamaño, agilidad y capacidad de desplazamiento además por su maniobrabilidad para operar en zonas marítimas con poca profundidad tienen capacidad para una tripulación de 23 personas desplazamiento de 500 toneladas y una autonomía de navegación de 15 días o 4.500 millas náuticas los submarinos tienen 49 metros de largo, eslora 4,5 metros de manga ancho y 8,6 metros de altura calado están armados con 8 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros 2. Submarinos tipo U-209-1200 Después de años buscando un submarino la armada colombiana solo en el año 1972 logró realizar un pedido de dos submarinos tipo 209-1200 que fueron llamados SS-28 Pijao y SS-29 Tairona y llegaron en el año 1975 a Colombia en 1999 estos submarinos fueron modernizados en Alemania durante la inspección de media vida posee 8 tubos lanzatorpedos para lanzar hasta 16 torpedos SST-4 utilizan el sistema de sonar Krupp Atlas CSU-3 y el Sintra Alcatel DWX-2CN estos sistemas operan tanto en el modo activo y pasivo los submarinos desplazan 1.285 toneladas sumergidos tienen una eslora de 55,9 metros manga de 6,2 metros y calado de 5,5 metros sumergidos alcanzan una velocidad de 22 nudos su autonomía en 8.000 millas náuticas con una capacidad para hasta 36 tripulantes 1. Fragata Clase Almirante Padilla Las fragatas misileras Clase Almirante Padilla son los más armados y principales buques de la Armada de Colombia fueron construidos por Walzolke Kiel Alemania diseñados en base del casco del proyecto FS-1500 4 de estas fragatas fueron incorporadas a la Armada de Colombia entre 1983 y 1984 actualmente todas se encuentran en servicio en 2009 la Armada de Colombia inició un ambicioso programa de modernización de las fragatas que incluían el cambio del radar SEATIGER STR-3004 por el más moderno radar SMAR-SMK-2 que reemplazó el sistema de combate Vega 2 por el sistema de combate tácticos el director de tiro Castor 2B fue reemplazado por el director de tiro Sting EO MK2 de la misma manera los motores MTU M93 Serie 4000 reemplazaron a los motores MTU 1163 asimismo que se modernizaron los sistemas de comunicaciones con la incorporación de Datalink y sistema de comunicación satelital y el lanzador de chaf señuelos SKSW fue reemplazado por el lanzador CSE DAGAI MK2 y los misiles EXOCEP MM40 Block II fueron reemplazados por los misiles C-STAR de fabricación surcoreana estos misiles tienen hasta 150 kilómetros de alcance entre otras mejoras y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema los 5 mejores buques militares con los que cuenta actualmente la Armada de Colombia si estás de acuerdo con mi trabajo dale like al video de lo contrario comenta cuáles son a opinión tuya los mejores buques de guerra de Colombia no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en los próximos videos de TOPS saludos y hasta la próxima no olvides suscribirte a mi canal y hasta la próxima